Navidad Las alegres campanas de mis aleluyas cantan En la gallera de la ciudad jugaré mi calle Y en la gran parranda de reyes gozar Navidades quiero pasar bajo el cielo de Puerto Rico Comiéndole chonasao, bailándome un seisloria Y el año nuevo esperar con mi amor en Puerto Rico Y el año nuevo esperar con mi amor en Puerto Rico Quiero reunir en mi hogar familiares y amigos Y dar gracias frente al nacimiento del niño Jesús Por la alegría y por la salud de los que están presentes Y por los ausentes un himno cantar Navidades quiero pasar bajo el cielo de Puerto Rico Comiéndole chonasao, bailándome un seisloria Y el año nuevo esperar con mi amor en Puerto Rico Y el año nuevo esperar con mi amor en Puerto Rico El trío Los Condes En la Navidad quiere celebrar con toda su gente Cinco décadas presentes en sus corazones Con nuestras canciones Los enamoramos, te felicitamos El trío Los Condes Quiero gozar una plena con cuiro y con cuatro Y bailar con mi jibara linda hasta el amanecer Con unos tragos bien calientitos los celebramos Que vive el encanto de mi borinqués Navidades quiero pasar bajo el cielo de Puerto Rico Comiéndole chonasao, bailándome un seisloria Y el año nuevo esperar con mi amor en Puerto Rico Y el año nuevo esperar con mi amor en Puerto Rico Ay, lo, le, lo, la, il, lo, la, il, lo, la ¡Suscríbete al canal!